Gracias por acompañarnos aquí en la Academia de Cine. La verdad es que es un placer ver la sala llena de gente, ¿no? En este día tan especial para la Academia, en el que homenajeamos al maestro Julio Diamante, director de cine, teatro, guionista, escritor, exponente del nuevo cine español, responsable de la Semana Internacional de Cine de Autor de Benalmádena, profesor, actor, Julio Diamante, historia viva del cine español. Mi convencimiento de que la obra global de Julio Diamante es la obra de un verdadero humanista, cine, televisión, teatro, flamenco, jazz, ensayo y hasta la poesía, además de la creación de un festival tan determinante y en el que aprendimos todos, como el Festival de Benalmádena. Que agradezco a la Academia, ¿verdad? Esta distinción. Queridos amigos, os agradezco que estéis esta tarde aquí conmigo. Gracias. Estoy contenta porque él está contento y me lo ha dicho. Siempre ha sido un hombre consecuente con sus ideas, respetuoso, avanzado, defensor siempre de las mujeres, como se puede ver aquí, y de los desfavorecidos. De mi personaje puedo decir que no tuve problemas para hacerlo, porque entendí muy bien lo que era el personaje, creo, desde el principio. Todo estaba en el texto y en lo que me explicó y me dirigió Julio. Y naturalmente, me recuerdo también para Agustín González, que no está aquí, gran actor. Yo tuve la suerte de hacer esta y la teatula en el año 64. O sea que, de Julio recuerdo mucho cariño, pero también una bronca tremenda que me trae. ¿Sí? Sí. A mí una bronca terrible, sobre todo con su amigo García Ortelano, que a él no le regañó. Nos daba un poco de risa, o sea, de por pudor, eso de que García Ortelano se arrimara tanto, ¿no? Y a mí me daba risa y a él también y tal. Y él, en vez de regañarnos a los dos, me cogió a mí por banda, porque era su amigo, y me echó una bronca que me marcó para toda mi vida, que no me podía reír, que una profesional no hace eso. Ah, sí. Bueno. Él no se acuerda, pero a mí me dejó marcadísima. Yo, en general, soy muy cariñoso, muy cariñoso en general con la gente, creo, y desde luego con los actores y con las actrices. Si te regañé algo, eso sería con mucho cariño. Con mucho cariño. Con mucho cariño. De tu situación muy buena. Quiero decir que, precisamente, me dices esto de la regañina, y son muy pocas veces las que he tenido que regañar, porque generalmente soy muy amable, ¿no? Sí, lo eres. Bueno, ante todo, quiero decir que estoy muy feliz de poderle devolver un poquito de la generosidad que Julio da a esta casa y nos ha dado a todos siempre. Él ha tratado siempre a las mujeres como seres humanos, o sea, como unos seres humanos que en ese momento, pues, estábamos un poquito, no sé, un poquito apartados, un poquito sojuzgados, pero que, de todos modos, él, tal como las trata, deja ver que la mujer sabe defenderse, o sea, que la mujer no se queda ahí apabullada, que sabe reaccionar. Gracias, Julio, por invitarme a estar en esta mesa con gente tan maravillosa y de tanta experiencia. Y, en cuanto a la conexión andaluza, mi obsesión es intentar hacer un cine que tenga que ver algo con lo que soy, y de dónde vengo, y de a lo que pertenezco, ¿no? El cine tendría que reflejarnos mucho más, que nuestro cine debería de saber a nuestro cine, no al cine de otros. Entonces, claro, viendo la película de Julio he visto todo eso, he visto todos los elementos con los que yo quisiera, o intento, hacer en cine, ¿no? Muchas gracias a Julio por invitarme a estar aquí, porque, bueno, sí, es un placer, ¿no?, para hablar del Festival de Benalmádena, como tú decías, pero también para recordar lo que también estaba un poco en la presentación inicial de Fernando, ¿no? Es la vertiente humanista de Julio, que no ha sido solamente un director de cine, sino que ha sido, sobre todo, un ciudadano comprometido con su sociedad, con su profesión y con todos los aspectos, digamos, del tejido social, ¿no? Julio ha sido un activista de la cultura desde su más tierna adolescencia, prácticamente. Y, efectivamente, fue, bueno, el hombre que hizo posible un festival, como decía Julio, absolutamente memorable. En ese festival, Julio de Amante se dejó la piel y la vida, luchando muchas veces contra la incomprensión, contra las trabas, contra las zancadillas de la Administración Municipal de Benalmádena, y a veces también contra las zancadillas de la Dirección General de Cinematografía en su momento, que todo hay que decirlo. A mí me gusta mucho, pensando en Julio, recordar a Bertolt Brecht, cuando decía que hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Julio de Amante es de esos, de los últimos. Siempre, siempre, siempre la relación con los actores ha sido para mí muy importante. Y no solo eran actores, sino que eran amigos. Hubo dos personas a las que conocí las primeras, que eran Barden y Berlanga. Y entonces, pues, hice con ellos, digamos, una amistad muy entrañable, que duró toda la vida, hasta su muerte. Y al final llega el paraíso, y que, ¿dónde? Espero que me reciban. Barden y Berlanga. ¡Gracias!